¡Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias! Les saluda Melisa, Valerio, gracias por acompañarnos hoy con información nacional e incluso nuestra crítica de cine que estará acompañándonos al igual que todos los viernes. Pero antes de entrar en detalle hacemos un repaso por nuestros titulares. 237 personas permanecen en cuidados intensivos por la COVID-19. Según el Ministerio de Salud para este viernes se registran 1.357 casos nuevos. Costa Rica se unió al programa COVAX Facility para obtener la vacuna contra la COVID-19 para más de un millón de personas. El gobierno canceló a última hora una reunión que tenía pactada con pescadores en Punta Arenas para valorar una serie de solicitudes por parte de este sector. La Red Nacional Antitabaco insistió a los diputados no ceder a las presiones de los grupos que se oponen al proyecto de ley a poner un impuesto a los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Y vamos con el detalle de las informaciones. 237 personas permanecen en cuidados intensivos por la COVID-19. Según el Ministerio de Salud para este viernes se registraron 1.357 casos nuevos. Para este 25 de septiembre un total de 595 personas permanecen hospitalizadas por la COVID-19, de las cuales 237 requieren de cuidados intensivos. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud este viernes en la conferencia de prensa para actualizar los datos relacionados con el coronavirus en nuestro país. Al ser 25 de septiembre el país registra 1.357 casos nuevos de COVID-19. De estos, 224 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.133 por laboratorio, para un total de 70.816 casos confirmados a la fecha. Se contabilizan 27.023 personas recuperadas. 595 personas se encuentran hospitalizadas, 237 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 91 años. Según el Vice Ministro de Salud, Pedro González, el país registra 1.357 casos nuevos de COVID-19 para este viernes. Además, se reportaron 17 lamentables fallecimientos y en total se contabilizan 812 decesos relacionados con la COVID-19. Para hoy se reportan 17 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 8 mujeres, con un rango de edad que va desde los 40 hasta los 88 años. En total se contabilizan 812 decesos relacionados con COVID-19, 315 mujeres y 497 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Para este viernes también se contabilizaron 27.023 personas recuperadas, de las cuales 12.732 son mujeres y 14.291 son hombres. Costa Rica se unió al programa COVAX Facility para obtener la vacuna contra la COVID-19 para más de un millón de personas. Por medio de este acuerdo, nuestro país podrá obtener más de un millón de vacunas contra la COVID-19 cuando estén disponibles. Según el Ministerio de Salud, la distribución de estas dosis se haría de acuerdo a los grupos de riesgo. El mecanismo COVAX se firmó por un 20% de la población, es decir, por un poco más de un millón de personas a vacunar. La distribución de estas dosis se va a hacer de acuerdo a grupos de riesgo. Como se había anunciado anteriormente, el país está apostando por más de un mecanismo de compra con el fin de disminuir el riesgo que existe porque se está adquiriendo un producto que todavía no está en el mercado. Entonces, una parte se va a adquirir por este mecanismo y otra parte por acuerdos bilaterales con casos fenocéuticos. El costo de las vacunas ronda los 10.5 millones de dólares. Y para el próximo mes de octubre, el Estado deberá pagar un adelanto de más de 6 millones de dólares. Costa Rica ha firmado su primer acuerdo para acceso a las vacunas. Esto a través de un mecanismo multilateral denominado COVAX. Pero ya Costa Rica tiene su primer acuerdo para tener acceso a vacunas. COVAX es la principal iniciativa multilateral, o sea, la principal iniciativa a nivel internacional que se está realizando para garantizar el acceso universal a la vacuna COVID-19. COVAX cuenta con participación de muchos gobiernos en el mundo, con organizaciones de salud globales como la Organización Mundial de la Salud, de fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía. El acuerdo con COVAX, que garantizará el acceso universal a la vacuna contra el COVID-19, se firmó este jueves 24 de septiembre. Este mecanismo, lanzado en abril pasado por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y Francia ante la pandemia, se centra en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 y cuenta con la participación de gobiernos, organizaciones de salud globales, fabricantes, científicos y la sociedad civil. El diputado Harlan Hopperman dio positivo de COVID-19, siendo de manera oficial el primer legislador en contagiarse. Según informó el Bloque Nueva República, el legislador estuvo en contacto con una persona cercana sintomática, que días después resultó positiva, por lo que de inmediato decidió aislarse de manera voluntaria y no asistir a la Asamblea Legislativa. Posteriormente presentó síntomas, por lo que se realizó la prueba, que dio positiva. Actualmente Hopperman permanece en su casa, aislado en buenas condiciones de salud. Por otro lado, la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo, también permanece aislada luego de conocer que estuvo en contacto con una persona confirmada positiva por COVID-19. Hidalgo manifestó que por el momento no presenta ningún síntoma. El pasado mes de agosto, la diputada Ivonne Acuña también se mantuvo aislada por prevención luego de que una persona cercana resultara positiva por el coronavirus. La legisladora se realizó la prueba, que dio negativo. Además, el Castillo Azul estuvo cerrado por dos días el pasado mes de agosto para realizar una limpieza profunda de las instalaciones luego de que dos funcionarios se contagiaran del virus. El Ministerio de Economía ha inspeccionado varios centros comerciales del gran área metropolitana para conocer si se cumple con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud con el fin de evitar el contagio de la COVID. Como parte de la reapertura comercial, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, ha realizado giras con el fin de acompañar a los comercios y brindarles información para fortalecer los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud y evitar la propagación de la COVID-19. La ministra de esta cartera aseguró que se quiere incentivar a los consumidores a comprar de manera segura. Estas visitas iniciaron aproximadamente hace cuatro semanas y entonces hemos venido visitando y cubriendo todos los moles del país que están en las diferentes provincias de la gran área metropolitana y la respuesta ha sido muy positiva. Para nosotros ha sido tremendamente gratificante saber que les hemos brindado al sector privado y al sector comercio y servicios herramientas, conocimiento, asistencia técnica, guías desde la parte gubernamental para que puedan, digamos, tener activos sus negocios de cara a las normas sanitarias. El experto en salud ocupacional dijo que durante estas visitas revisan la limpieza y desinfección, el uso de alcohol en gel, la rotulación con protocolos de estornudo, el distanciamiento físico y el aforo permitido. El fin primordial de las visitas es valorar el cumplimiento de cada uno de los protocolos que correspondan y además de los lineamientos del Ministerio de Salud atinentes a cada una de las actividades acá dentro de los centros comerciales. Importante, venimos a valorar los aspectos más relevantes del protocolo, los cuales son el plan de limpieza y desinfección, el uso del equipo de protección personal, que se esté garantizando el distanciamiento de 1.8 metros entre cada una de las personas, de que haya una educación y que haya conocimiento del protocolo de parte de todos los trabajadores en el local y que se garantice un lugar cómodo, un lugar seguro para cada uno de los clientes y también de que el cliente sienta confianza de visitar el comercio. Entre tanto, el gerente del Centro Comercial de Paseo de las Flores indicó que estas iniciativas son un apoyo al comercio que permiten la reactivación de la economía nacional y sobre todo de este sector que ha sido uno de los más afectados por la pandemia generada por la COVID-19. Y en buena hora que estas cosas estén sucediendo para poder brindarle a todos nuestros visitantes un lugar seguro para poder reactivar la economía de una manera segura y que todos podamos volver un poquito a hacer las cosas que tanto nos gustan, visitar el centro comercial, comprar la gastronomía, etc. Muy, muy importante y de verdad que agradezco al Ministerio de Economía esta visita para apoyarnos. Hasta el momento han inspeccionado el Centro Comercial Paseo Metrópoli, Terramol y Multiplaza del Este en Cartago. Asimismo, el City Mall, Centro Comercial La Rivera, Terrazas, Lindora y Multiplaza de Escazú. Además, el Paseo de las Flores, Oxígeno y Plaza Lincoln en Heredia. Bueno, quizás usted se pregunta qué podrá hacer este fin de semana, qué actividades le ofrecen paseos de un día de un día para otro para poder disfrutar en familia, poder aprovechar para reactivar la economía local que tanto se necesita. Precisamente para contarnos un poco qué se está haciendo desde esa zona, nos acompaña esta noche Ida Herrera, quien es presidenta de la Cámara de Turismo de Turrialba, para hablarnos un poco de esos protocolos que han venido llegando a cabo en la zona y, por supuesto, invitar a la gente para esos paseos que puedan realizar este fin de semana aprovechando si están libres y no tienen que trabajar. Muy buenas noches, doña Ida, y gracias por acompañarnos. Hola, Melissa, muy buenas noches. Quisiera agradecer por el espacio que nos dan. Para nosotros es muy importante que podamos transmitir lo que el cliente puede encontrar en Turrialba. Doña Ida, es importante mencionar que, como lo conversábamos anteriormente, las personas pueden decir, tengo el sábado libre, puedo aprovechar para ir y venir ese mismo día, o puede también decir, quiero quedarme, quiero aprovechar, ver las zonas, aprovechar más tours, por ejemplo. Entonces, tal vez contarnos qué es lo que puede hacer una persona en Turrialba. Claro que sí, Melissa. Bueno, primero que nada, estamos a hora y 30 minutos del GAM. Es importante que sepan que somos un sector que tiene cinco vías de acceso. Podemos entrar, o el turista puede entrar por Cervantes, puede entrar por Santa Cruz, puede ingresar a Turrialba por el sector de Orozi, de Santa Cruz, como les dije, de Siquirres, por Tres Ríos, y de Siquirres por la alegría de Siquirres. Perdón. Y por Siquirres también, por la alegría de Siquirres. También estamos a hora y 20 minutos de Guapiles. Y, pues, ¿qué podemos encontrar en Turrialba? Podemos encontrar turismo de aventura, canopy, rafting. Es importante que sepan que somos la cuna del rafting. Tenemos más de 30 años de experiencia en turismo de aventura. Eso nos permite tener un personal, un recurso humano capacitado, no solo a nivel profesional, sino también a nivel técnico y con habilidades blandas. ¿Qué puede hacer el turista en Turrialba? Puede hacer bicicletas, puede hacer observación de aves, puede hacer canopy, puede hacer caminatas, puede hacer triatlón, puede hacer, puede correr. Hay algo que es muy bueno y que sepan que es que Turrialba es una tierra de deportistas. Y tenemos competidores que han participado a nivel mundial también. Y eso ha motivado a los jóvenes e incluso a la gente a venir a Turrialba a entrenarse en diferentes disciplinas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer tuin, podemos hacer kayak, podemos hacer, podemos visitar las cataratas. Tenemos un sinnúmero de cataratas. Podemos observar el quetzal, como lo están viendo, en la zona alta del volcán Turrialba. Recordarles que estamos haciendo todo el trabajo necesario para operar de manera controlada y legal el volcán Turrialba. Se espera que para noviembre podamos habilitar junto con SINAC y el gobierno las caminatas guiadas al volcán Turrialba. También quiero que sepan que Turrialba es cultura. Turrialba es tierra de poetas, tierra de artistas, es tierra de músicos. Aquí se dan declamaciones en los restaurantes, se presentan los músicos en los hoteles de la zona. O sea, tenemos muchísimo que hacer en Turrialba. Y tenemos una gran ventaja. Turrialba te da aire libre, te da campo, te da ruralidad. No se pueden ir sin probar el queso, sin probar la tortilla de queso, sin ir a los trapiches, ver el sobao, probar el sobao. Ir a las tiendas artesanales de queso, ir al cofitur. Tenemos varios cofiturs también. Ir a Guayabo, por supuesto. No se puede quedar la parte ancestral, la parte histórica, la parte cultural que representa Guayabo y que representan nuestros indígenas de la zona de Cabeca. Sin duda, doña Ida, es un gran número de actividades a las que las personas pueden aprovechar en Turrialba. Sin embargo, alguna población aún siente miedo a la hora de hacer turismo, a la hora de hacer tanto turismo nacional, rural, de aventura, debido a la COVID-19. ¿Cuáles son los protocolos que ustedes como Cámara han compartido con los restaurantes, con los diferentes locales, para darle esa seguridad a la persona a la hora de llegar a este cantón? Sí. Bueno, como les mencioné anteriormente, el contar Turrialba con más de 30 años de experiencia en el sector turismo nos ha permitido tener un recurso humano capacitado a nivel técnico y a nivel profesional. Eso ha hecho que nosotros podamos encontrar, incluso el visitante, el turista nacional y extranjero pueda encontrar todos los protocolos de seguridad en marcha. Aquí no somos, como dicen, paños tibios. Aquí cada sector tiene bien protocolizado todos los aspectos de higiene, de seguridad. Por ejemplo, en nuestros restaurantes ustedes van a encontrar a todo el personal con mascarillas, con su alcohol, con su gel, con sus alfombras, con un desinfectante, con cloro. También hemos adoptado diferentes, digamos, diferentes, ¿cómo le puedo decir? Es decir, prácticas, por ejemplo, en los restaurantes hay menús que se toman digitalmente en los hoteles, se hacen los check-in por medio de WhatsApp, los pedidos se hacen por medio de WhatsApp. En los restaurantes y en los hoteles, en los restaurantes de los hoteles también se hace el pedido previo en el restaurante y se le da a la persona un horario específico para que ingrese al restaurante. Ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos en el restaurante una mesa asignada para el cliente. Entonces, si el cliente viene y va a estar uno, dos o tres días, tiene una mesa asignada para ingerir sus alimentos. Igualmente, en la piscina tiene su sector. No todas las personas pueden usar la piscina a la misma hora, tienen un horario de piscina y así sucesivamente. Lo importante es que la unidad en Turrialba, los afiliados y los no afiliados, porque también nos somos preocupados por los no afiliados, han podido ser permeados con todos esos 16 protocolos de seguridad que el ICT ha provisto para todas las empresas de hospedaje. Venga a Turrialba, Turrialba es un lugar seguro, Turrialba es un lugar en donde se pueda hacer turismo. Hay muchísimos descuentos, hay hoteles de la gran gama en precios, no le digo en calidad, porque todos los hoteles en Turrialba ofrecen calidad y los tur operadores ni que hablar. Están tirando la casa por la ventana en los tours. Así es que yo los quiero invitar a que se vengan para Turrialba. No un día, vénganse dos o tres días a Turrialba. Turrialba tiene mucho por descubrir. Nosotros tenemos un lema que lo adoptamos en el Festival de Turismo y fue Turrialba entre naturaleza, cultura y deporte. Y nuestra marca destino es Turrialba ruralmente auténtica. Doña Ida, para finalizar, quizá muchas personas con toda esta descripción que ustedes dicen, me encantaría este fin de semana poder ir a Turrialba. ¿Cuál es el presupuesto que una persona debe presupuestar o haga la redundancia para visitarlos? Ajá. Bueno, tenemos diferentes precios. El hospedaje ronda entre los 23.000 colones hasta los 60.000 colones. Y podemos encontrar una serie, una variedad de hoteles. Tenemos hoteles de montaña como Villa Florencia, como el Espino Blanco, como Guayaboloch, como Casa Turire. Tenemos hoteles de ciudad también como el Turrialba Bed and Breakfast. Tenemos los tours que rondan también entre los 13.000 hasta los 40.000 colones. Los tours, hay una gran variedad de tours a la Reserva La Marta, a la Reserva Espino Blanco, al Canopy de nuestros operadores, como Explonatura, como Turrialba Ventures. Costa Rica Kayak School, que le ofrece tours en calle. Serendipity Adventures, que le ofrece tours de bicicletas. Igual, Turrialba Ventures ofrece tours de bicicletas. Y el Jardín Botánico, usted puede ir al Jardín Botánico también, puede hacer recorridos en bicicleta. Tenemos rutas para todos los turistas. Tenemos rutas para todas las edades y para todos los niveles. Rutas planas, rutas intermedias, rutas de alto nivel. Y, pues bien, yo creo que Turrialba tiene mucho que ofrecer. Turrialba es aire puro, Turrialba es cultura, Turrialba es tradiciones, Turrialba es ruralidad. No sé qué, sin viajar, sin apoyar al turismo nacional. Y déjenme contarles que en el Facebook de la Cámara de Turismo están todas las promociones, los descuentos. Y también pueden encontrar los contactos de todos nuestros afiliados para que ustedes puedan también acceder a ellos y acceder a las promociones que tienen. Ahí estaban viendo, Melissa, uno de los videos que dentro de la estrategia de marketing que estamos llevando a cabo, grabamos con producción turrialbeña, actores, pintores, poetas, empresarios turrialbeños. Todos han trabajado, se han dado la mano y eso es lo característico de Turrialba. ¿Qué encuentran en Turrialba? Usted encuentra calidez, encuentra profesionalismo, encuentra amistad. Usted no quiere irse de Turrialba, usted quiere volver a Turrialba, usted quiere quedarse en Turrialba. Entonces, creo que todo eso tiene que motivarnos, junto con toda la situación del COVID, a apoyar el turismo nacional. Somos la tierra del rafting, somos la tierra de la aventura, somos la tierra del deporte. Aquí usted no tiene problemas de vías, aquí usted no tiene problemas de que lo van a atropellar. Aquí usted puede ir a donde usted quiera, donde usted sueñe, andar en bicicleta, caminar, a correr. Así es que te agradezco mucho. Muchísimas gracias por el espacio y también en Facebook encontrarán los videos que hemos estado promocionando, videos cortos sobre aviturismo. Tenemos las siete aves emblemáticas de Turrialba. Claro. La Garza del Sol y entre esas el Quetzal, que tenemos un montón de Quetzales. Así es que vénganse para acá a ver Quetzales también. Muchísimas gracias, doña Ida, e invitados todos a acompañarnos. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Melissa, y a Canal 13 por darnos el espacio. Conversábamos con doña Ida Herrera, quien es presidenta de la Cámara de Turismo de Turrialba. Ya saben, una zona que le estamos invitando de aquí todos los viernes. Le tendremos detalles de diferentes lugares para que usted pueda aprovechar con su familia y reactivar así todos juntos la economía de nuestro país. Hasta ahora hacemos una primera pausa, pero enseguida venimos con más información. El gobierno canceló a última hora una reunión que tenía pactada con pescadores en Punta Arenas para valorar una serie de solicitudes por parte de este sector. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay mil razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Raxa 1311 es la plataforma que le hace más simple su día. Con una llamada puede obtener su firma digital y empezar a hacer sus trámites en línea de la forma más segura. Llame al 1311 y descubra todo lo que puede hacer por usted. Que su vida sea más fácil. Eso hace Raxa. Soluciones prácticas para reactivar el sector turismo. Descubra las herramientas y protocolos que le ayudarán a lograrlo. En la página web del INAH existe un banco de recursos de todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo. En el sitio www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Esta es una alianza del INAH, ICT y Canatur. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar. Hacer compras seguras por Internet, BP, tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas participa por 30 premios de 200.000 colones para compra de víveres. Banco Popular y de Desarrollo Comunal Banco Popular presenta el tipo de cambio ¿Y cuál es el tipo de cambio para este fin de semana? Lo vemos a continuación en pantalla. La compra en 598 con 25 céntimos y la venta en 604 con 10 céntimos. Banco Popular presenta el tipo de cambio Y seguimos con las informaciones. Los transportistas de estudiantes esperan confirmación del acuerdo para poder ofrecer otros servicios los fines de semana. El martes realizarán una caravana hacia el CTP. Este era el campamento que los transportistas de estudiantes mantuvieron dos días de esta semana frente a Casa Presidencial. Ellos se manifestaron para pedir a las autoridades que les modifiquen sus permisos para que puedan ofrecer otros servicios los fines de semana. Al parecer llegaron a un acuerdo este jueves, pero debe ser ratificado el martes en el Consejo de Transporte Público. Nosotros presentamos 5 peticiones al CTP que varían en la cual la inmediata es que se puedan hacer los servicios ocasionales los fines de semana. Las famosas excursiones nacionales. Por ahora, estamos esperando una respuesta de ratificación de la Junta Directiva, que al menos se dice que votó a favor en la movilización, pero no tenemos la ratificación y nos faltaba un voto. Entonces no tenemos algo fijo aún. Ellos levantaron el movimiento y ya no se encuentran frente a Casa Presidencial, pero sí harán una nueva caravana el martes hacia el CTP como medida de presión para que el acuerdo se ratifique. Estamos convocando para ver si podemos facilitar con los compañeros un nuevo movimiento. Para el martes, que sesiona la Junta Directiva. Ellas empiezan a sesionar a las 4 de la tarde. Entonces estaríamos convocando como después del mediodía, ¿verdad? Para ejercer esa presión que se necesita. No han podido brindar sus servicios durante este año. El gobierno canceló a última hora una reunión que tenía pactada con pescadores en Punta Arenas para valorar una serie de solicitudes por parte de este sector. El incumplimiento de asistencia por parte del gobierno a la reunión pactada con los pescadores generó disconformidad, pues la misma fue cancelada a última hora. Esto es una muestra más de la burla que le han hecho al sector pesquero durante estos dos años a toda la administración. El engaño y los respetos a los acuerdos que nosotros como sector hemos denunciado enfáticamente infinidad de veces a través de las tres mesas de diálogo que la cazaron, a pesar de que el presidente no tuvo el respeto de recibirnos para poder hablar de esto mismo, no tuvo, no respetó al sector pesquero, no le interesa conocer la realidad nuestra, accedimos a que viniera el ministro de la presidencia y que se reuniera con nosotros y vino el 16. Ese día se compromete que hoy venía y a las 5, 6 de la tarde recibe un correo, el encargado de la iglesia, de la pastoral del mar, donde dicen que no vienen y que nos comuniquemos actualmente. Nosotros ahora con lo de la pandemia, verdad, que muy poco nos están comprando, lo que hacemos es, o nos comemos el producto o lo intercambiamos con agricultores, verdad, que nos den verduras y nosotros pescados o moluscos y ahí no la vamos jugando, pero tenemos que entender que hay veces en que no tenemos ni los tres tipos de comida, verdad, y que es muy difícil para uno como mamá, verdad, decirle a nuestros hijos que no, no tenemos que darles de comida. Ahora, esto ha sido muy complicado, por dos razones, una, que hemos tenido que utilizar el famoso trueque, como organización, con apoyo, y vuelvo a repetir, con el apoyo de la iglesia autólica y don Mauricio, hemos estado haciendo trueques de pescado con otras organizaciones, recogiendo alimentos para darle a nuestros pescadores, que gracias a Dios, hasta el momento, porque por parte del gobierno, perdón, si se hable tan feo, ya nos hubiéramos muerto de hambre. A la municipalidad le pasamos unas listas y lo que hicieron fue decir que se las daban en copesca, para que en copesca fuera el que se encargara de darle el alimento al pescador y nosotros, al no ser permisarios, nos dejan por fuera. Son cinco las peticiones que realizó este sector, entre las que destacan la formalización de las licencias para los pescadores artesanales, la formalización de los permisos para que los molusqueros desempeñen su actividad, la aprobación al proyecto de ley 20.750, que destinen las primeras 200 millas de la zona económica exclusiva de Costa Rica en el Océano Pacífico para uso de flotas nacionales y que se excluya a embarcaciones extranjeras. Y finalmente, que desde Presidencia y Alminae se emita un decreto ejecutivo que establezca como requisito básico para la creación de cualquier nueva área silvestre protegida, que se realicen procesos de consulta y se integre el conocimiento de los pescadores y usuarios del mar. La población de la gente del mar es muy grande, son cinco sectores muy fuertes los que están ahí. Nosotros, como colectivo manifiesto de la gente del mar, lo que estábamos proponiendo es visibilizarnos en una caminata por trabajo digno, por acceso al trabajo digno. Para acceso necesitamos estar legalizados. Por su parte, el ministro de la Presidencia, quien conversó vía Zoom con los pescadores, aseguró que esperan su nueva propuesta, pero desacreditó la organización de movimientos en las calles. Dejo también constancia de que nos sorprendió muchísimo que aún sin haberse realizado la reunión del miércoles, ya el sector pesquero estuviera llamando oficialmente a manifestaciones y a disturbios para el próximo 30 de septiembre. Creímos que por lo menos se iban a esperar respuesta preliminar del gobierno al planteamiento que habían hecho. Por supuesto que respetamos esa posición, pero no la podemos acuerpar ni compartir. Recogemos el nuevo documento y le reitero, Padre Aguilar, e igualmente a todo el sector pesquero, la plena voluntad de diálogo del gobierno de la República y de seguir trabajando una hoja de ruta sobre todos y cada uno de los puntos que el gobierno ya aceptó, pero que desgraciadamente el sector pesquero no quiso aceptar. El sector pesquero hace un llamado a no eliminar las actividades productivas como la pesca y respetar la cultura tradicional del pescador. Un sector de empresarios privados de Punta Arenas, Guanacaste y Limón están impulsando un proyecto de ley para que los productos que ingresan por los puertos sean nacionalizados desde su ingreso inicial y no las aduanas del gran área metropolitana como sucede actualmente. Esta iniciativa de ley denominada nacionalización de mercadería en los puntos de entrada pretende descentralizar el control aduanero de las mercancías que ingresan por Caldera, Moín y otros muelles del país. Los interesados en el proyecto aseguran que esto, además de mejorar el control fiscal, permitiría abrir fuentes de empleo en las zonas costeras, que son precisamente las más golpeadas por el desempleo. Lo que estamos pretendiendo modificar son tres artículos de la ley. Uno que tiene que ver con el régimen de tránsito nacional, que no se elimina. El régimen de tránsito nacional no se elimina. La modalidad del tránsito nacional entre aduanas es lo que sí tiene que eliminarse, de tal forma que las cargas se nacionalicen, se revisen y pagan los impuestos por donde ingresan. El terremoto de Limón en 1991 fue el portillo para que el control aduanero se dejara de hacer en los muelles y se concentrada en el gran área metropolitana. Por eso los promotores de la iniciativa apuestan por que el cambio sea paulatino. Se requiere que paulatinamente, y eso es lo que la ley provoca, es que paulatinamente en el periodo de 10 a 15 años podamos tener la operación centralizada en la aduana donde ingresa el punto de las mercancías. Eso es lo que genera y genera empleo, genera trabajo y oportunidades de mejoramiento y de la infraestructura también nacional. La iniciativa de ley fue presentada por el presidente legislativo Eduardo Krushan y en este momento se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Precisamente el diputado limonense reprochó que las políticas contra el contrabando hayan sido un fracaso. En cuatro años, solo tres personas fueron condenadas por delitos de contrabando. No es que los contrabandistas eludan los controles aduaneros, es que tales controles son inexistentes, porque la dirección de aduana está cómodamente asentada en el centro del país y por esa razón pospone la aplicación del control a más de 200 kilómetros de distancia del punto de ingreso. Esta iniciativa ya ha sido lanzada en años anteriores, pero ha tenido opositores, por lo que hasta la fecha no ha logrado su evolución. Una iniciativa promovida por el INDER aporta una inversión superior a los 15 mil millones de colones para reactivar la economía agropecuaria en las zonas rurales del país. Motor rural, así se denomina, a la alternativa que aportará mejoras en infraestructura pública y financiamientos para emprender nuevos proyectos en el sector productivo. Una inyección económica de 15 mil 200 millones de colones en territorios rurales de todo el país permitirá la finalización de 82 proyectos de infraestructura pública y la reactivación económica de actividades agrícolas y pecuarias mediante financiamientos y fondos de recursos no reembolsables. Bajo el nombre Motor Rural, el INDER emprendió esta iniciativa que incluye la finalización y mejoras en caminos, puentes, alcantarillas y servicios básicos, además de plantas para procesamiento de productos agrícolas y centros de acopio. Por otro lado, se definió el crédito en marcha, el cual constituye una línea de crédito de operación única y por un periodo de tiempo para pequeños y medianos productores, cooperativas y centros agrícolas cantonales, en el que podrían solicitar un financiamiento de hasta 10 millones de colones con una tasa del 2% fija. Es la estrategia que el Instituto de Desarrollo Rural ha impulsado con el objetivo de mejorar las condiciones de competitividad en los territorios rurales costarricenses. Hay cuatro grandes componentes que Motor Rural impulsa. El primero, de inversión pública, donde más de 80 proyectos de infraestructura han sido priorizados por la institución para que las condiciones de competitividad en el territorio rural pueda convertirse en un elemento de relevancia en este proceso de crecimiento económico. Un segundo momento importante es el de crédito rural. Más de 500 millones de colones a una tasa fija del 2% y un máximo de 10 millones de colones permitirá que organizaciones de productoras, organizaciones y asociaciones de diferentes tipos a nivel de todos los territorios rurales puedan acceder por este recurso con unas tasas altamente favorables para cada uno de ellos. Esta iniciativa también incluye un impulso económico no reembolsable para apoyar ideas novedosas del sector agropecuario en el que se podrían girar hasta 5 millones de colones por cada propuesta. Motor Rural impulsa también el uso de recursos no reembolsables mediante Impulso Rural, que es un fondo concursable que permitirá a más de 60 iniciativas en nuestro país contar con 5 millones de colones que les permitan mejorar e impulsar sus actividades económicas en momentos en que la pandemia ha generado algún impacto negativo en cada una de ellas. Y en cuarto lugar, Mercado Rural, que es una plataforma digital que le permitirá a los pequeños y medianos productores que no cuentan con recursos para mercadear sus productos tener un espacio digitalizado que permita que la comercialización se haga más eficiente para cada uno de ellos. De esta manera, el Instituto de Desarrollo Rural, por medio de Motor Rural, está impulsando actividades económicas por más de 15 mil millones de colones en los 29 territorios rurales costarricenses. Aquellas personas que estén interesadas en ser beneficiados con estas y otras propuestas pueden hacer su solicitud mediante la página web de Motor Rural www.motorrural.inder.go.cr A las 7 y 40 de la noche hacemos nuevamente una pausa comercial pero quédese con nosotros que aún tenemos mucha más información. La Red Nacional Antitabaco insistió a los diputados no ceder a las presiones de los grupos que se oponen al proyecto de ley a poner un impuesto a los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más háganlos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntralos en pulperías, farmacias, minisúpers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Un aumento del 5% en la velocidad promedio produce un incremento del 20% en los accidentes con víctimas mortales. Un vehículo promedio a 60 kilómetros por hora necesita al menos 35 metros para frenar totalmente. Dos vehículos similares, uno a 50 kilómetros y otro a 60 kilómetros por hora tienen una distancia de frenado con un desenlace distinto en la carretera. Esa pequeña diferencia puede ser fatal. Pénsalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Espacio Pyme. Capacitación para las personas emprendedoras y dueñas de pymes en temas vitales para el desarrollo de sus empresas con la más alta calidad de expertos en diferentes áreas. Espacio Pyme. Para el Banco Popular, bienestar significa que usted sienta tranquilidad. La tranquilidad de usar nuestras tarjetas con tasas bajas, cómodas cuotas, disponer de más tiempo y una amplia red para pagar. Hacer compras seguras por internet, BP, tasa cero y puntos. Y porque bienestar significa tranquilidad, si compra con nuestras tarjetas, participa por 30 premios de 200 mil colores para compra de víveres. Banco Popular y de desarrollo comunal. Gracias por continuar con más de Costa Rica Noticias. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas asegura que si la Fiscalía archiva la investigación por el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, abren portillos para que las agresiones continúen. El dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz fue asesinado el 18 de marzo del 2019. Un año y seis meses después, la Fiscalía anunció que archivarán el caso. Mediante un comunicado del Ministerio Público indicó, la Fiscalía Junta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó que en los próximos días solicitará al Juzgado Penal de Buenos Aires una desestimación en el caso en el que se investigó un delito de homicidio calificado en perjuicio del líder indígena Sergio Rojas. Según la hipótesis fiscal, en el crimen de la víctima participaron autores intelectuales y autores materiales. Tres de estos lograron identificarse. Otros sospechosos no. Sin embargo, las pruebas con las que se cuenta contra estas tres personas en este momento no son suficientes para atribuirles cargos, indicó la Fiscalía. Lo que la Fiscalía acaba de anunciar para nosotros es una vil situación de los pueblos que vivimos, los pueblos indígenas, donde todos los tres poderes de este país se concoagulan para que nosotros nos quedemos callados, nos quedemos queridos. este asesinato este asesinato está clarísimamente determinado que fue, es algo bien predecitado por los terratenientes que usurpan nuestros territorios. y desde el momento que la Fiscalía anuncia que se va a archivar esto, está abriendo las puertas para que más indígenas sigamos siendo asesinados. Muchas son las voces de quienes piden que la investigación continúe. Este viernes la ONU publicó lo siguiente El Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio del líder indígena Sergio Rojas ocurrido en marzo de 2019 en el territorio indígena de Salitre y evitar que este crimen quede en la impunidad. Sergio Rojas Ortiz fue asesinado mientras se encontraba en su vivienda en el territorio indígena de Salitre en la comunidad de Yeri esto en Buenos Aires de Punta Arenas El Ministerio Público indicó que el caso podrá ser abierto si hay nuevas evidencias La Fiscalía hará del expediente un testimonio de piezas y dictará un archivo fiscal el cual se reabrirá si ingresa nueva prueba que permita identificar a otras de las personas que participaron en los hechos Pido a la Fiscalía que no cierre el caso que lo reabra y que se haga la investigación a profundidad realmente que no se vea que son indígenas como nos han visto que se murió un indígena y ya no se perdió nada aquí estamos perdiendo el derecho a la tierra aquí estamos perdiendo el derecho a la gobernanza aquí estamos perdiendo la autonomía de un pueblo indígena y si nos siguen asesinando entonces quiere decir que nos callan como nos callaron hace 500 y resto de años no puede seguir pasando eso en este país de Costa Rica otro que se manifestó fue FECON la Federación Ecologista Costa Rica con indignación denunciamos que el sistema judicial costarricense ha fallado en su deber de garantizar la justicia para las personas indígenas del pueblo Bribri y de los diferentes territorios la red nacional antitabaco insistió a los diputados no ceder a las presiones de los grupos que se oponen a proyecto de ley que pone un impuesto a los cigarrillos electrónicos y vapeadores la entidad aseguró que esta propuesta será beneficiosa para la salud de las personas y que más bien el monto del impuesto que se discute en la asamblea legislativa debería ser aún mayor la red nacional antitabaco hizo un llamado a los diputados para que sigan adelante con el avance y la discusión del proyecto de ley que busca regular el uso de cigarrillos y vapeadores y no se dan a las presiones de grupos que se oponen esta iniciativa propuesta por el diputado liberacionista Luis Antonio Aiza y la oficialista Catalina Montero pretende grabar con un impuesto del 40% a este tipo de dispositivos la presidenta de la red nacional antitabaco indicó que la aprobación de este proyecto es un beneficio para la salud de las personas la red nacional antitabaco Renata ha solicitado doy a los diputados que no se dan a las presiones de grupos que pretenden eliminar el proyecto de ley de regulación de vaporizadores y cigarrillos electrónicos con el cual se graba un 40% a estos dispositivos y más bien debería ser con un 75% tal como lo propone la organización mundial de la salud con respecto a los daños a la economía y el aumento del contrabando no es cierto que al grabar estos productos de tabaco se va a aumentar automáticamente el contrabando esto se debe a débiles sistemas de recaudación fiscal o débiles políticas contra la evasión y la ilusión el mismo banco mundial ha dicho que grabar productos de tabaco es un medio para proteger a jóvenes y niños de que caigan en el tabaquismo más bien la red nacional antitabaco indicó que el impuesto para este tipo de dispositivos de cigarrillos electrónicos o vapeadores debería de ser de un 75% según lo recomienda la organización mundial de la salud y no de un 40% como se plantea en el proyecto de ley la posición de la red se da luego de que algunos sectores se manifestaran en contra del proyecto entre ellos la cámara de industria de costa rica si en relación con el proyecto de ley 21658 que pretende poner impuestos a los vapeadores y cigarrillos electrónicos pues la cámara de industrias ha sido clara y ha manifestado en reiteradas oportunidades que se opone a la creación de nuevos impuestos específicos pues consideramos que es inoportuno e inconveniente que ante la situación económica actual y los altos niveles de desempleo que atraviesa el país se consideren este tipo de iniciativas que van en detrimento del sector productivo que está altamente grabado y que requiere pues más bien competitividad que es la capacidad de generar empleo además el director de la cámara de industrias indicó que más bien ellos apuestan acciones que promuevan el crecimiento económico el país contrario a este tipo de propuestas requiere de acciones que promuevan el crecimiento económico y la generación de empleo para dotar a los costarricenses de mejores condiciones socioeconómicas y optimizar el clima de inversión si a todos los productos nuevos o que no han sido suficientemente investigados se les aplica un impuesto esto indudablemente influirá negativamente en la investigación científica y en la innovación este proyecto de ley fue dictaminado por la comisión de asuntos sociales y ahora se espera que pase a la discusión en el plenario legislativo el diputado oficialista Wilmer Ramos celebró la fijación de la tasa máxima de 2,50 en los cobros con tarjetas establecidas por el Banco Central según el legislador esta medida generará un ahorro de unos 88 mil millones de colones por año a pymes y consumidores el estudio del Banco Central reveló que en el país se cobraban comisiones de hasta del 12% al usar este método de pago lo que provocó una fijación ordinaria máxima del 2,50% generando un alivio en el costo de la vida y una igualdad en la competencia comercial además de las estaciones de servicio organizaciones de beneficencia servicios de transporte regulados por la Arecep y los peajes deberán cobrar una comisión máxima de 1,50% sobre el monto del pago nueva tarifa va a ser del 2,5% una disminución muy grande para el 80% de las pymes de este país y eso va a aliviar el costo de la vida para los costarricenses y va a mejorar la competencia entre pymes y grandes negocios unos 88 mil millones de colones por año se ahorrarán entre pymes y los consumidores la ley establece que además año a año deberá hacerse estudios para seguir bajando estas comisiones esto viene a aliviar la difícil situación de los costarricenses en parte y principalmente a las pequeñas y medianas empresas esperamos también seguir con otros proyectos como medicamentos entre otros que también van a impactar el costo de la vida en las 7.50 hacemos una pausa comercial pero ya venimos con esta sección de cine situación de peligro mira ya llegó el reto crucemos rápido por aquí entre los autos nunca tienes que pasar porque por tu estatura te volves invisible a los conductores cruza siempre en las esquinas o zonas peatonales mira siempre tres veces a ambos lados antes de cruzar compartí este consejo con tus amigos oh no otra emergencia misión cumplida hagámonos visibles y prevengamos accidentes un mensaje de brigada vial y cosevi hola soy juan un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo el fcl es un auxilio de cesantía en caso de desempleo suspensión del contrato o reducción de la jornada retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910 Popular Pensiones el asesor de su futuro soluciones prácticas para reactivar el sector turismo descubra las herramientas y protocolos que le ayudarán a lograrlo en la página web del INA existe un banco de recursos de todos los protocolos creados por el Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo en el sitio www.ina.ac.cr encontrará 15 protocolos así como cajas de herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos esta es una alianza del INA ICT y Canatur Hola les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia Sinart en casa aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente si músicos actores bailarines humoristas cuentacuentos gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial además queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida Sinart en casa todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas 13 Costa Rica Televisión 101.5 Costa Rica Radio y Sinart Digital no se lo pierda como cada viernes por la noche nos acompaña Luciana Gallegos quien ella es nuestra crítica de cine y nos va a brindar algunas opciones de entretenimiento para este fin de semana muy buenas noches Luciana gracias por acompañarnos buenas noches Melissa y buenas noches a todos hoy tenemos varias sugerencias dos de ellas son estrenos Phantom Thread por un lado es una película del 2017 dirigida por el estadounidense Paul Thomas Anderson esta aunque como dije es de hace un par de años estrenó este martes en Netflix Costa Rica por otra parte tenemos Brío Sucio del director costavicense Gustavo Fallas esta debutó en la plataforma de la compañía costavicense de Lefoco entonces pasemos ahora a las recomendaciones de esta semana la Universidad Nacional te invita a disfrutar del buen cine desde casa Phantom Thread del director Paul Thomas Anderson podría resumirse de múltiples formas como un drama que examina la personalidad de un hombre temperamental controlador y talentoso la típica figura del genio insufrible también como una película de suspenso sobre los conflictos cotidianos que surgen al compartir mucho tiempo en espacios cerrados o como una comedia oscura sobre imbalances de poder vulnerabilidad y control en relaciones cercanas en Phantom Thread un juego de hostilidad treguas y desafíos permea gran parte de las interacciones entre los protagonistas entre ellos un diseñador de moda en Londres durante la década de 1950 personaje interpretado por Daniel Day Lewis tanto la elocuencia teatral como la improvisación componen los diálogos de la película acompañados por las composiciones musicales de Johnny Greenwood la tensión narrativa aumenta mientras lo que quizás pensábamos de los personajes se complica o se pone en duda Phantom Thread puede verse en Netflix Western el tercer largometraje de la realizadora Valeska Grisbach se centra en un grupo de constructores alemanes que realizan un trabajo en Bulgaria la atención se dirige particularmente a uno de ellos un hombre reservado que a pesar de barreras idiomáticas desarrolla una relación amistosa con algunas de las personas locales cuando era niña la directora se sentía fascinada por el cine western estadounidense con esta película que hizo explorar ese género cinematográfico para ello buscó actores no profesionales caminando por la calle se preguntaba a quienes podría imaginarse andando en caballo la intención de Grisbach era buscar un balance entre acción y atmósfera e intentar encontrar cierto naturalismo aunque fuera necesario crearlo artificialmente el resultado es un largometraje que sin dejar de lado la construcción de tensión dramática le da espacio a los momentos digresivos y a los pequeños gestos de sus personajes western puede encontrarse en I Love hay que ir a justicia sin emplear la espada existe esta noción de que los directores deben rodar sin parar y no estoy de acuerdo no hay que filmar tanto al menos yo no no tengo ni mucho que decir ni muchas ganas de trabajar lo anterior lo firmó Lucrecia Martel directora argentina cuyo cuarto largometraje se estrenó casi una década después del tercero se trata de Sama una idiosincrásica adaptación de la novela homónima escrita por Antonio Di Benedetto Sama aparentemente ambientada en algún lugar de Sudamérica durante la época colonial es la historia de un hombre que está atrapado esperando algo una carta reconocimiento o alguna recompensa por ser un obediente funcionario de la corona española en la película vemos fragmentos de la vida y el entorno de Don Diego de Sama cada vez más delirantes e incontrolables esos fragmentos son resaltados por la banda sonora la cual como en otras películas de la directora recibe atención especial para Martel el argumento es un recurso más no el objetivo central Sama se encuentra en Apple TV para la última sugerencia de la semana pasamos del 2017 hasta el 2020 ayer Río Sucio del director costarricense Gustavo Fallas tuvo su debut nacional en el cine virtual de Le Foco Puerto Padre cuyo estreno se había dado en el 2013 es el otro largometraje en la filmografía de Fallas quien anteriormente había dirigido también varios cortos Víctor un señor solitario que vive en la montaña y odia a su único vecino es uno de los protagonistas de Río Sucio lo acompaña su nieto Ricardo cuya llegada perturba su rutina y parece despertar inquietudes paisajes con neblina silencios y sonidos de orígenes dudosos marcan la ambientación de Río Sucio una película cargada de señales de violencia y peligro Río Sucio está disponible en el cine virtual de Le Foco cada entrada incluye el acceso a cuatro conversatorios sobre la creación de la película en los que participan el director el equipo técnico o el reparto La sección de cine llega gracias a la Universidad Nacional y recuerda quedarte en casa esas fueron las sugerencias de la semana como siempre en el sitio de Costa Rica Medios podrán encontrar un artículo con más información sobre cada película y sobre las plataformas propuestas muchas gracias y hasta el próximo viernes gracias Luciana y bueno hoy le tengo una recomendación para los que tenemos niños porque hay también opciones para que puedan ver algunas películas en sus plataformas gratuitas así que para la próxima semana tengo la tarea de que pueda traer algunas recomendaciones para niños o chicos que también están en la casa y tienen que vivir la pandemia en casa junto a sus padres listo sí anotado sí me ha faltado un poco películas para niños pero voy a hacer la tarea que nos hagan reír eso voy a hacer muchas gracias Luciana bueno esto es todo por hoy muchísimas gracias por habernos acompañado recuerde a las 6 de la tarde mañana podrán tener el resumen de las informaciones que tengan un lindo fin de semana y aproveche para pasear si puede eso sí cuidándose siempre y cumpliendo todos los protocolos del Ministerio de Salud muy buenas noches buenas noches